Entre el Paseo de Sarasate y la Plaza del Castillo, en el corazón de Pamplona, se levanta el Palacio de Navarra, sede desde su construcción de las instituciones de autogobierno de la comunidad foral. El Palacio de Navarra fue proyectado en 1840 por José de Nagusía. De estilo neoclásico, se construyó en dos fases. La primera, a la que pertenece la fachada que se eleva sobre el Paseo de Sarasate, frente al Monumento a los Fueros, data de mediados del siglo XIX. En la década de los años 30, se construyó finalmente la fachada que se levanta sobre la avenida de Carlos III. El jardín colindante a la fachada principal está presidido por el antiguo Archivo General. En él, y desde 1856, se alza el árbol más alto de la ciudad. Una secuoya gigante americana de casi 40 metros de altura. Desde la entrada, dos amplias escaleras ceremoniales nos conducen a su primera planta, la planta noble. Llegando así hasta el Salón del Trono, su estancia principal. Su decoración, al estilo de los salones franceses de la época, destaca por su majestuosidad y esplendor. Mediante obras pictóricas y escultóricas, se representa la historia milenaria de Navarra y las efigies de sus más destacados protagonistas, como los 32 retratos de los monarcas que rigieron el reino. En el Salón se exhibe también un tramo de 12 eslabones de las cadenas que la tradición atribuye a la batalla de las Navas de Tolosa, traídas por el rey Sancho VII el Fuerte y que algunos autores relacionan con el origen del escudo de Navarra. En todos los salones nos encontramos con una más que interesante colección de pinturas, mobiliario de distintas épocas y elementos decorativos. Piezas artísticas que constituyen una parte de la historia del palacio y del viejo reino. En las distintas estancias del palacio se exhiben obras de pintores destacados como Goya, Madrazo, Vicente López, Esquivel y de artistas navarros como Asarta, Zubiri, Muñoz Sola, Muñoz Asensio o Elena Goñi y un conjunto de tapices del siglo XVII diseñados por Rubens. El salón de sesiones es el lugar donde se celebran las reuniones de gobierno. Todas las paredes del salón están ornamentadas con un conjunto de murales representativos de Navarra, realizados en 1935 por Gustavo de Maestu. El despacho de la presidencia ha sido tradicionalmente el lugar de trabajo de los presidentes de gobierno. El lugar destacado se encuentra un gran tapiz que representa a Sancho VII el Fuerte en la Batalla de las Navas de Tolosa. En distintas estancias de la planta noble se albergan 24 retratos reales, destacando el de Fernando VII, pintado por Goya. El de la reina María Cristina de Borbón, obra de Vicente López, o el de Isabel II Niña, de Antonio María Esquivel. Las ventanas de los pasillos que unen las estancias de la planta noble del palacio muestran un conjunto de vidrieras realizadas en 1950 que representan los escudos de 155 municipios de la comunidad foral, la colección heráldica más completa de Navarra. El Palacio de Navarra es el kilómetro cero de Navarra, el punto de origen desde el que se toma la referencia de distancia entre las carreteras que parten desde Pamplona. Bienvenidos al Palacio de Navarra. El Palacio de Navarra